Dentro de adiestramiento de combate general en jefe, José Laurencio Silva, ubicado en los llanos venezolanos, específicamente en el municipio Pau del estado de Cogedes, donde hace presencia el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Silas Flores y demás autoridades. Entre ellas se encuentra la ministra del Poder Popular para la defensa, Carmen Meléndez, pues acá están haciendo un encuentro con los distintos cuerpos castrenses que se encuentran destacados en esta unidad. Importante destacar que acá se realizarán distintas labores, distintas demostraciones, entre ellas pues demostraciones con lo que respecta a lo que es el ejercicio de tiro con el sistema defensivo cañón automático antiaéreo WCU-23. Esto con el propósito pues de hacer una demostración del ejercicio militar en cuanto a lo que es el poder de fuego y tiro de los diferentes sistemas de armas denominados...